Pues bienvenidos de nuevo al canal, vamos a hablar del Colonia de Stephen Baumgart. Esto es la pizarra de la Bundesliga. Pues bienvenidos de nuevo al canal, había muchísimas ganas ya de hablar de uno de los equipos de moda de esta Bundesliga 2021-2022 y es ni más ni menos, Uri, que el Colonia de Stephen Baumgart, que realmente creo que casi nadie se esperaba que estuviera décimo a estas alturas de la temporada, después de lo que sufrió el año pasado. Totalmente. La verdad es que el año pasado jugó la promoción de descenso y esta temporada está salvándose cómodamente y de hecho viene de ganar el derbi contra el Boosia-Montschengladbach en casa por 4-1. Pero si quieres Héctor, repasamos primero quién es Stephen Baumgart, porque muchos lo conocerán por ser el que se disfrazó de unicornio el día 11 de noviembre en el Carnaval de Colonia. Pero la verdad es que fue jugador en su día, jugó en el Union Berlin, jugó en el Wolfsburgo, jugó en el Hansa Rostock, que él nació en Rostock, ha jugado en Magdeburgo, ha jugado en varios equipos en Alemania y ahora mismo está ejerciendo, como ha dicho Héctor, de entrenador en el Colón. Sí, totalmente de acuerdo. Él nace en 1972 en Rostock, lo que era la antigua DDR, la RDA, la República Democrática Alemana, Alemania del Este. Y es ahí donde tiene esa carrera, como bien ha dicho Uri, de jugador, pero también es donde él arranca ya de manera importante su carrera también como entrenador. Al final, el primer clan club al que entrena es el Hansa Rostock, que recordemos que ganó la última Overliga de la Alemania del Este, la última la gana el Hansa Rostock, y se empieza a entrenar ahí como asistente en la 11-12 para acabar en la 12-13. Y luego ya se va al Ovechpré, también, al Berliner AK, que es un club del Este de Berlín, podríamos decir, el Berliner AK, que está jugando ahora mismo en la Regional Liga, donde juega el Tasmania, el Tennis Bogusia, el Dínamo, etc. Y luego ya su salto a la élite, élite, quizás lo ha dado también con el Paderborn, con el que lo cogió en la 16-17, subió a Bundesliga con él, y tras una temporada donde realmente el equipo jugó bastante bien al fútbol, jugó una propuesta muy ofensiva. Es verdad que quizás la plantilla no estaba para mantenerse en la máxima categoría, pero tuvo grandísimos partidos, yo ahora recuerdo sobre todo ese 3-3 en el Signal E de una par, con un gran partido de Strelimamba. Recuerdo también, creo que empataron también en el Red Bull Arena, ahora lo digo de memoria, creo que también le empataron al Leipzig. Entonces, muy buenos partidos y un fútbol muy ofensivo. Y bueno, pues ahora con la marcha del Paderborn el pasado verano, en junio de 2021, pues llegó el 1 de julio a este Colonia y lo está transformando totalmente, porque era un equipo que estaba un poco de capa caída en la última campaña y que tiene ahora mismo otra cara totalmente distinta. Pues sí, lo cierto es que si quieres repasamos alguno de los nombres clave de este Colonia. Al final, en el pasado partido jugó en portería Schwabe, Marvin Schwabe, y lo que pasa es que Timo Horn estaba lesionado precisamente, es decir, ganó al Blackback con el portero suplente, que también había jugado el último partido de Fede Vocal. Pero al final Timo Horn, digamos que es el titular, es uno de estos jugadores que lleva ya muchos años en el Colonia, que llegó a jugar Europa League con el equipo. Y otro de los jugadores clave que lleva muchos años es Jonas Héctor, que quizá ya es más veterano, no está en su mejor momento de su carrera, pero que sigue jugando bastantes partidos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Realmente ha dejado salir a gente bastante importante, hay que decirlo. Yo creo que también eso nos hacía pensar que quizás el Colonia también tendría una temporada más complicada de la que está teniendo, porque al final dejó ir a su mejor central, que era Sebastián Bornau, que se ha ido al Wolfsburgo por 13,5 millones. También se fue Ismael Jacobs al Mónaco, que era uno de sus grandes puntuales en ataque en esa banda izquierda, 6,5 millones. Y luego también a gente como Feshaete, Limnios, Max Meyer, jugadores de renombre también. Y se ha traído a gente, sobre todo gratis, Uri, porque se ha traído a Dejan Lubitsch, procedente del Rapid Viena, fichaje gratis. También Mark Kutz, fichaje gratis. Timo Hovers, Luka Killian, que lo han traído cedido del Mainz. Y luego también tenemos al portero suplente, como habías comentado tú, Suave, que jugó esta última jornada, entre algunos de los nombres propios de este último mercado del Colonia, Uri. Sí, Mark Kutz, recordemos, el Messi del Colonia, que ya había estado cedido por parte del Schalke, que hace la temporada 19-20, la segunda parte. Ahora mismo el Colonia está clasificado décimo, con 18 puntos, empatado con el Boussa-Montschengladbach, que está debajo, un décimo, pero que también está empatado con el Mainz y con el Leipzig, que está en octavo y noveno. Es decir, ahora mismo hay un quíntuple empate, que también está la Inter Frankfurt ahí, en la zona media de la clasificación. La verdad es que está muy igualado y está tan solo a cuatro puntos de la zona Champions League, a dos puntos de Europa League y Conference League. La verdad es que esa parte de la tabla, Héctor, está súper apretada. Hay varios equipos, cuatro, cinco, seis, siete equipos, que están peleando por entrar en las posiciones europeas. Y la verdad es que está muy interesante y demuestra la importancia que tiene el Colonia, porque está peleando codo con codo con proyectos como el de Boussa-Montschengladbach, de Adil Kuter, como el Eintra Frankfurt de Oliver Glasner o el Leipzig de Jesse Marsh. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas tú. Y realmente también es importante un poco ver cómo ha estado la evolución en esta temporada, porque realmente es un equipo al que en 13 jornadas solo ha perdido tres veces y las tres veces que ha perdido han sido fuera de casa. O sea, que eso significa que están invictos en el Rhein Energy Stadium y eso hace que un equipo, a priori, con una plantilla bastante modesta, como podría ser esta del Colonia, aunque con delanteros buenos como Modeste, podríamos decir, que está siendo sin duda el MVP de la temporada, pero realmente se está haciendo muy fuerte en casa, es muy difícil ganarle al Colonia, imposible, digamos, en esta última campaña 21-22 y realmente esto para un equipo que pelea por la salvación también es bastante importante y es parte de culpa de que estén al final arriba de todo, bueno, en zona bastante de privilegio en la tabla de la Bundesliga. Como hemos dicho, Anthony Modest ha sido la MVP de la temporada, ocho goles ha marcado, son una cantidad bastante alta, sobre todo también teniendo partidos bastante importantes, ¿no? Grandes partidos, sobre todo contra el Leverkusen, por ejemplo. En casa ha tenido varios muy buenos y luego también el máximo asistente es Jonas Héctor, que comentábamos que igual no tiene tanta importancia como en los últimos años, pero que sigue siendo también el máximo asistente con cuatro asistencias. La verdad es que es espectacular, ¿no? El equipo que está formando el Colonia, lo bien que se está amueblando el entrenador Baumgart y además es una persona carismática, por las reacciones que ha hecho en los medios de comunicación, algunas declaraciones, el hecho de cómo es un poco de humor, quizás se parecería un poco a Jurgen Klopp en este sentido, a nivel de personalidad de canal público y la verdad es que está causando buena impresión, yo creo, a nivel general para el espectador neutral y está siendo un equipo bastante carismático esta temporada porque, ya digo, es un equipo que quizás no esperábamos nada, prácticamente nada, más allá de pelear esa salvación y que ahora mismo está en esa media tabla con un ojo en Europa ya más puesto que en el descenso ahora mismo. Es verdad que la temporada es muy larga y que pueda haber lesiones y cambios y de todo, pero la verdad es que ahora mismo jornada 13, que el Colonia esté donde esté con los equipos que está peleando, la verdad es que es de alabar. Totalmente de acuerdo. Realmente también hay una cosa importante que ha cambiado en esta temporada, sobre todo que al principio de temporada, en este caso Baumgart, empezó jugando con un 4-1-3-2, sobre todo para meter tanto a Anderson como a Modeste en el once titular. ¿Qué pasó? Después de la derrota contra el Dortmund por 2-0 en el signo de una park, Baumgart ha cambiado el esquema, ha apostado por un 4-2-3-1, solo con Modeste arriba de titular, digamos, y reforzando mucho más del centro del campo, metiendo a gente, sobre todo en el pivote, como Lubitsch, como Skiri, también Oskar, que está atalando bastante y eso hace que el equipo ahora mismo sea un equipo bastante compacto defensivamente, que es verdad que ha recibido cuatro goles en los últimos tres partidos, pero realmente no ha perdido ninguno y realmente también es un poco, bueno, ha cambiado un poquito también la dinámica para Bien a partir de ese cambio de esquema y realmente no ha perdido ningún partido desde ello. Pues veremos cómo le va al Colonia en el futuro, de hecho, los próximos dos partidos son contra rivales relativamente asequibles, ya que juegan contra el Arminia Bielefeld, que ahora mismo está penúltimo, y el Augsburgo, que ahora mismo está ante penúltimo, dos equipos de tabla baja, cierto que ningún partido es fácil, pero dentro de lo que cabe son dos partidos que podrían darle más aire y apuntar todavía más, ¿no?, a las posiciones de arriba. Así que veremos cómo le va a Stephen Baumgart en ese Colonia, cómo se desarrolla y sobre todo, dejad en comentarios qué expectativas tenéis para las cabras montesas, qué creéis que va a terminar, en qué posición creéis que va a terminar y si creéis que va a mantener esta regularidad que de momento está manteniendo. Y Héctor, no sé si quieres añadir algo más, también nos pueden seguir en redes sociales. Así es, en arroba pizarra bundes, tanto en Twitter como en Instagram, tenemos Twitch, tenemos TikTok, tenemos membresía y lo más importante de todo, como siempre, Uri, que es que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!